Pero mi mamá entonces a la edad de los dos años le dio la poliomelitis, cuando hay personas que caminan de manera chueca o cojean, porque una de sus piernas por culpa de la polio no se desarrolla, que no hay una cura para ella y que no pudo haber sido nadie más que Dios el hecho de haber sanado a mi mamá de esta enfermedad. Un día un pastor que conoció a mi familia le dijo, ¿sabe qué? Yo quiero orar por usted y la quiero invitar un día a un servicio. Total, que llegó ese famoso día en el cual iban a tener ellos el servicio y pues ya faltaba poquito para el servicio que era a las 7 de la noche y pues no queríamos ir. No, no pasó nada. Oraron, ahí estuvieron. Nada. Pero mi mamá dice que escuchó una voz que le dijo, levántate y muestra lo que voy a hacer contigo. Entonces que mi mamá volteó así para todos lados y le dijo, ok.